gente ya tenemos disponible gratis totalmente gratis el este fallo ya salió es una beta así que ir a jugar ya mismo vale solamente les voy a dejar el enlace en el comentario o en la descripción vale van a tener el enlace para poder acceder al juego y este enlace le llevará para que le den aquí en abrir o en descargar si no tienen el ubisoft y luego ya se vendrán directamente con su cuenta y demás como ven aquí lo tenemos vale vamos a cambiar la posición de los mandos vamos a poner mandos con cámara no señor está buscando que estamos hablando de steam de la competición mayor que tiene ahora mismo el cot y sobre todo lugar son dos de momento va estupendo esperemos a ver qué pasa cabe recalcar que yo tengo un overclock así que si necesitan saber un overclock y demás de cómo se hace decírmelo que está intentando llegar a todo el tiempo a los 60 vamos que esto es más que jugable más que jugable